El árbol es vida. El árbol es nuestro amigo, silencioso está en su lugar. Muy erguido y apacible, nos da sombra, nos da paz. Tiene ramas y miles de hojas, exquisitos frutos nos da. Es hogar de muchas aves, embellece en el hábitat. Los árboles purifican el aire que es vital, son reservorios de agua dulce para la biodiversidad. Nos protegen del sol y lluvia, mantienen la humedad. Los árboles son seres vivos, aprendamos a respetar. Plantemos muchos árboles, la tierra se nutrirá. No olvidemos el cuidado que necesitan para vivir. Los parques y las plazas son lugares de distracción. Ahí se encuentran ellos, evitando la erosión. Los pueblos que hermosos son, los auses llorando están. Las queñas y las quituaras, los vientos resistirán. Los álamos y eucaliptos son de gran utilidad. Las retamas y el cifrés no quieren quedarse atrás. Plantemos muchos árboles, la tierra se alegrará. Plantemos muchos árboles, los 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 árboles Gracias por ver el video.